Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Buenos días tenga usted esta mañana, esto es, tiempo de despertar, muy buenos días, Sandy como estas, buenos días, hola que tal pastor, muy buenos días, dándole la gloria y la honra a Dios por esta mañana, por este privilegio que el nos da de amanecer, pues su palabra dice que nuevas son su misericordias, esperamos en el, así es, una mañana fresca, más bien ya fría, está haciendo frío, está fresquecita, si, después es por la lluvia de anoche, si, de ayer toda la tarde, si, ya está refrescando ahora, que bueno, que bueno parece, ahora si ya parece que estamos en junio, ahora si, ya estamos en junio, ya estamos pastor, hoy es primero, primero de junio, bendiciones, licenciado como esta, buenos días, buenos días pastor, gracias, dándole gracias a Dios, de toda gloria, por esta nueva oportunidad de vida, que nos da en este día, gracias a su misericordia, así es, gracias a Dios, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia, Dios les bendiga a todos queridos amigos, gracias por sintonizarnos en esta mañana, y gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, les saludamos con mucho afecto, con mucho cariño, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, es un privilegio, un verdadero privilegio servirles, servirles, y servirle a Dios, en primer lugar, pero también a ustedes, y felicidades a todos los que cumplen años, ¿no cumples años? no, cumplo diez, ah bueno, está bueno, felicidades de todos modos, eso es bueno de todos modos, y vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana, le decimos Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por esta oportunidad de vida, gracias Señor, porque hemos abierto los ojos a un nuevo día, bendice Dios a cada persona que nos va a escuchar, prepara el corazón de su, de, de, y sus mentes Señor, para la palabra que tú tienes, bendice Dios, Señor, esta mañana, que sea una palabra revelada por tu Espíritu Santo, que no sea de humana sabiduría, sino del poder de tu Espíritu, bendice Dios a aquella persona que está pasando por tribulación, que está pasando por una situación difícil, una situación desesperada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos que si esa enfermedad se ha sanado, que si tiene un problema familiar, o un problema financiero, Señor, tú pongas, Dios, una respuesta en medio de ellos, y el alcance de ellos, bendícelos pues a todos, Señor, te pedimos que nos perdones nuestros pecados, y que nos des sabiduría del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, 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 que bueno que está con nosotros, Dios es bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, y ya entonces este es, ya llevamos medio año, o este es el sexto mes, este es el sexto mes, o sea vamos, exactamente la mitad, ya llegando a la mitad, no todavía no a la mitad, la mitad es el 30 de junio, no, el primero de julio, todavía le falta, todavía nos faltan 30 días, bueno, y en estos 30 días van a ocurrir bastantes cosas, esperemos que todo sea para bien, y nosotros decimos aquí, tenemos un, un eslogan que dice, lo mejor de nuestra vida, está por venir, y cuando así lo esperamos, ciertamente llega, lo mejor de su vida, está por venir, se lo vuelvo a repetir, porque a veces uno, como que dice, no pues como que no, eso no es cierto, no, no, créalo en el nombre de Jesús, lo mejor de su vida, lo mejor de su vida, está por venir, porque al que cree, todo le es posible, exacto, todo, todo es posible, si tenemos fe, la fe, no hace que las cosas sean fáciles, no, no, yo no dije eso, la fe hace que las cosas sean posibles, lo vuelvo a repetir, la fe, no hace que las cosas sean fáciles, de hecho, casi nunca es así, sino hace que las cosas sean, posibles, posibles, y cuando usted tiene posibilidades, si, entonces usted tiene oportunidades de ver la gloria de Dios en su vida, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios, ah, ¿dónde dice eso? ahí en la Biblia, ahí en la Biblia, está bueno, está bueno, en el Nuevo Testamento, San Juan 11, San Juan 11, ok, pues vamos a la palabra que el Señor nos ha puesto para esta mañana, y está en el libro de los proverbios, proverbio 1, lo tienes por ahí, es el proverbio 29, 1, perdón, proverbio 29, 1, búsquemelo por ahí, claro que sí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina, wow, está tremendo, el hombre que reprendido, es decir, que ha advertido, acuérdense que eso ya lo habíamos dicho, reprender en la Biblia, significa advertir, el hombre que ha advertido, dice, ¿cómo se dice? endurece la cerviz, endurece su cabeza, ¿sí? su corazón, de allí, cerviz viene del cuello, ¿sí? eso quiere decir cerviz, el cuello, la parte de atrás, de la nuca, si endurece, no puede, no puede inclinarse, no está duro, no se inclina, porque está orgulloso, está soberbio, por eso, el hombre que no acepta sus errores, no es una persona humilde, el hombre que cree que todo lo que él hace está bien, ahí empezamos a llamar, por eso dice eso, el hombre que, que reprendido, endurece la cerviz, ¿qué? ese que le va a pasar, será quebrantado, será quebrantado, wow, ese es lo difícil, el hombre que ha reprendido, endurece la cerviz, de repente, lo interesante es, de repente, o sea, no le van a decir de aguas, no le van a avisar, no, porque ya le avisaron una vez, ya fue advertido, ahora va a ser, de repente, ya no te van a volver a avisar, si ya te avisaron una vez, no te van a volver a avisar, y eso es lo que, a veces no comprendemos, como seres humanos, que Dios nos avisa, Dios nos advierte, Dios nos dice, por aquí no es, queridos amigos, tenemos un libro, que es, para nosotros, es la palabra de Dios, si, no, no, es, más bien, es el Dios de la palabra, el que nos habla, a través de este libro, si, entonces, eso es tan importante, que todo, todo, todo lo que este libro tiene, son advertencias, y, nosotros, tenemos como, decimos, como norma, de fe, y de conducta, este libro, lo que, las normas de vida, del cristiano, están aquí, y de todo creyente, e incluso, de todo, de todo ser viviente, me atrevo a decirlo eso, que no lo reconozcan, a su problema, las leyes existen, o no, mi estimado licenciado, usted que sabe de leyes, las leyes existen, si uno, no las, obedece, si uno se equivoca, de todos modos, es sujeto, de, de, ¿cómo se llama?, de, 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 a ser sometido a la, a la ley, o se le puede aplicar la norma, correspondiente, exactamente, eso es lo que digo, a, a usted y a mí, se nos aplica la norma, ya sea que la conozcamos, ya sea que, mire, se lo pongo más fácil, usted va en su coche, y está, la luz roja, y usted le sigue de paso, ay, santo Dios, y pum, se pegó, ya quebrantó una ley, quebrantó la ley, pero, es que yo no sabía que era, que el rojo, que era alto, el rojo quiere decir alto, alto, y, y, y tú vas, y, inocentemente, te presentas ahí, ante el juez, y le dices, es que yo no sabía que, y, y, ¿qué le va a decir el juez? Sí, la, la ignorancia no es, la ignorancia, el desconocimiento de la ley, no exime de responsabilidad, a la persona, exactamente, eso es lo que pasa, igual con la Biblia, el, el que no conozca la palabra, de Dios, y el que no reconozca a Cristo, como Señor y Salvador, no le exime, de la ley, sí, entonces, vamos, esto ya, ya vamos entrando en materia, sí, porque dice, eh, de este versículo, el hombre, que una vez es advertido, endurece su, su cabeza, y de repente, entonces, como consecuencia, de repente, será quebrantado, y no habrá para él, medicina, ay, santo Dios, y ahí es donde ya empieza a doler, no, yo tengo otra versión, que dice, quien no acepta las reprensiones, será destruido, ándele, será destruido, dice, quebrantado, es otra, otra palabra, es destruido, y nadie podrá evitarlo, porque ya se advirtió, y ahí te viene, ¿no? los chamacos de hoy dicen, viene la voladora, yo no sé, ni qué es la voladora, la chancla voladora, la chancla voladora, pensaba que eran las, las que aventaban, las ondas, aventaban los, aquellas de dos, dos, este, dos bolas, las voladoras, las ondas, no, no eran ondas, no eran ondas, eran dos bolas, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 bueno, es hacer, los, los gauchos, allá en, Argentina, en gaucholandia, en Argentina, las aventaban, para atrapar, no, ahora hay una técnica, muy efectiva, se llama, la chancla voladora, bueno, y de donde venga, ¿verdad? sí, entonces, vean, vamos al siguiente versículo, allí, tienes, licenciado, puede leer el versículo dos, cuando los justos dominan, el pueblo se, se alegra, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más, dígale, más, más cuando domina, el limpio del pueblo, gime, ahí está, mire, qué interesante, le voy a leer, en la, en la, en la, la versión, de traducción, del lenguaje actual, dice, cuando la gente, buena, prospera, sí, el pueblo, se pone alegre, cuando, y, aquí dice, cuando los justos dominan, cuando el que, el que manda, el que gobierna, dice, de eso se trata, del, del dominio, dice, cuando, el que, el que gobierna, es justo, el pueblo, el pueblo está contento, fíjese, eso es magnífico, porque, porque si, un, 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 este, un gobernante, es, es justo, es decir, tiene a Cristo, en su corazón, porque, aquí hablamos, de la justicia de Dios, no hablamos, de la justicia humana, no, hablamos, de la justicia de Dios, cuando alguien, ha sido justificado, pues, por la sangre de Cristo, y tiene paz para con Dios, dice Romano 5, 1, esa persona, produce, bendición, la gente, está alegre, y cuando no, está triste, está mal, temerosa, está enojada, si, entonces, mire, dice, este versículo, cuando la gente buena prospera, esa es la traducción, este, del lenguaje actual, dice, cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre, ahora, mire, la segunda parte, cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone, triste, wow, y, y es verdad, es verdad, entonces, tenemos que entender, ahora que estamos, este, en temporadas de elecciones, tenemos que orar, y clamar a Dios, lo hemos dicho en estos, en estos días, tenemos que, mire, no, 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 queremos, y no, no, no inducimos al voto, simplemente, le estamos diciendo, lo que la norma de fe, está diciendo al respecto, y lo que nuestra Biblia dice, ahora, usted dice, yo no soy cristiano, perfecto, adelante, la ignorancia, de la ley, no le exime, de la responsabilidad, dice, entonces, ahora, la palabra de Dios, que, si nosotros, no, no tomamos esta advertencia, y nos sentimos, orgullosos, soberbios, como dice el versículo, uno, en el capítulo, veintinueve de proverbios, y endurecemos la cerviz, de repente, seremos quebrantados, de repente, y no habrá medicinas, no, y no, ya no hay, fíjate, no, ya no, no hay, no hay remedio, no hay vuelta, no hay vuelta, Dios, exactamente, sí, y ahora dice, todos los candidatos son buenos, o todos son malos, la gente, trata de generalizar, todos son buenos, o todos tienen algo bueno, o todos tienen algo malo, es cierto, es cierto, el problema es que los cristianos, ¿sí?, votamos, no por cosas buenas, sino por principios, así es, entiéndase esto, querido amigo, amiga, no es, y estoy hablando a los que creen en Cristo, obvio, es para todos, pero, el problema, del ser humano, es que muchas veces, no vota por principios, sino por emociones, lo que le emociona, tengo ahorita, un resultado bueno, me emociona, pero, pero te estás brincando, los principios, es que, a mí me dan, me prometieron, este, ¿cómo, cómo va, aquella canción, sí, la de San Juan, la de San Juan, piden pan, piden pan, y no les dan, sí, entonces, a mí me prometieron un pan, de, me prometieron lo que sea, o me están dando, pero te estás brincando, los principios, y los principios de la Biblia, son, son de Dios, acuérdense, que es la palabra, de Dios, sí, entonces, es la norma, que nos dirige, por medio de la cual, nosotros debemos caminar, ahora, si usted, me la puede revirar, porque usted puede revirar, entonces, ustedes, al cien por cien, no, no, fíjense que, no somos, este, ¿cómo le diré? eso no significa, que cumplimos, todos estos preceptos, al cien por ciento, no, todos fallamos, lo hemos dicho aquí, y, y, y es, bueno reconocer, pero lo intentamos, intentamos andar bien, que a veces nos equivocamos, bueno, pues, todos nos equivocamos, sí, no, no hay justo, ni a uno, uno solo, dice la Biblia, no somos santos, pero sí somos creyentes, en Cristo, ¿y sabe qué? no vivimos por emociones, vivimos, ¿por qué? no, vivimos por principios, por principios, ok, lo que, lo que, quiero que quede bien claro, no andamos por emociones, andamos por principios, debemos caminar por principios, y sabemos, pastor, que los principios, del cristiano, tienen su fundamento, en el amor, en el amor de Dios, en el corazón de Dios, vamos a una pausa, y regresamos, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto, fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente, amanece hoy, con tu gloria, ven, acompáñanos, a nuestras reuniones, estamos ubicados, en Garza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde, lo mejor, está por venir, fuente de vida, al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar, ya regresamos, ya regresamos, continuamos queridos amigos, muy buenos días, ánimo, buen día, ya levantes, tiempo de despertar, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Muy bien, muy a gusto, y dándole gracias a Dios, licenciado, ¿cómo estamos? Contentos, pastor, de estar compartiendo, la palabra del Señor, en esta mañana, fresca y agradable, sí, demasiado fresca, demasiado, no pues, ya nos habíamos acostumbrado, al calorcito, al calorcito, este, tenemos nuestros teléfonos, para que se comuniquen con nosotros, claro que sí, en cabina es el, cuatro, cuarenta y tres, tres, veinticuatro, cuarenta y cuatro, sesenta y seis, y para mensajes de WhatsApp, cuarenta y cuatro, treinta y tres, veinticinco, cero cinco, sesenta y ocho, ok, ahí están nuestros teléfonos, tenemos saludos, claro que sí, saludamos con mucho gusto, a don Pedro Ceja, que nos escucha allá, en Baja California Sur, y damos gracias a Dios, por la vida de Yadira Ceja, que cumple años, muchas felicidades, sí, ya cumplió ayer, ayer, felicidades, no nos invitó, no, esperamos, saludamos con mucho gusto, a Alfonso Guerrero, y a su esposa, Cristi, a Carmelita Torres, a Anita y Fanny, que ellas se quedaron dormidas, a Yadira Bedoya, a Beatriz, Paz Padilla, a la familia Urrutia, a Alejandro González, y a su esposa, Leti García Ramírez, ánimo, esperamos que se mejore, sí, pronto, esperamos que se sane, sí, Dios es bueno, a María Luisa Chávez, a la maestra Leti Huerta, la maestra Rosalba, a Elía Chávez, a Gustavo Moreno, y a todos los integrantes de Cepamich, Dios les bendiga a todos, saludos, ánimo, buen día, Dios es maravillosamente bueno, y estamos hablando de un tema bien interesante, ¿no?, de este, ¿por qué Dios tiene tanta misericordia con nosotros? yo no lo sé, pues, pues, sé que, porque lo que decía el licenciado al final, porque Dios es bueno, y la bondad nace del amor, Dios es amor, dice la primera carta de San Juan, en esencia, Dios es amor, y el que no ama, está lejos de Dios, no reconoce a Dios, entonces, lo contrario de, si ponemos una línea, una línea horizontal, y en un lado ponemos el amor, en el otro lado tenemos que poner, el odio, el odio, el rencor, el rencor, la amargura, el sentimiento, tristeza, el egoísmo, egoísmo, el egoísmo, la falta de generosidad, por el otro lado está el amor, la generosidad, la bondad, la bendición, este, gozo, el gozo, entonces, son extremos, son extremos, y vea, aquí es donde nosotros nos analizamos, o debemos analizarnos, qué es lo que estoy viviendo yo, si estoy viviendo en tristeza, en angustia, en rencor, en falta de perdón, en remordimiento, y resentimiento, qué es lo que, en dónde estoy, soy separado de Dios, porque Dios es la entidad del amor, no tiene amor, entonces, el que no tiene amor, es como símbolo que retiñe, dice, puedes tener todas las cosas, pero si no, dice 1 Corintios 13, eres un símbolo, eres un fierro, el que retiñe, sí, que suena, sí, pero de nada, así, y no podemos dar, algo que no, que no tenemos, exacto, no podemos dar, lo que no tenemos, por eso dice, Romanos 5, 5, ¿se acuerdan de ese? de ese versículo, la esperanza no avergüenza, ¿sí? porque el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, el amor de Dios, se derramó, en nuestros corazones, ¿por medio de quién? del Espíritu Santo, que ya nos fue dado, dice Romanos 5, 5, no se le olvide esa cita, porque, es importante, que tengamos eso, ahora, cuando no tenemos, entonces, estamos en el lado, contrario, en el lado, este, donde no hay amor, va a haber odio, dijiste tú, entonces, ese resentimiento, y ese coraje, lo vamos a mostrar, sí, siempre estamos, con la cara de, fuchi, porque, porque mira, nadie, nadie puede esconder eso, acá, no, todo lo que el hombre sembrar, todo eso va a cosechar, ¿y qué, y qué está sembrando, el ser humano? Odio y amargura, algunos, no todos, pero, pero mucha gente, sí, es, pero ya una película, que me impresionó muchísimo, se llama Venceremos, y una chica, una pequeñita, que, adolescente, que ha vivido en, con resentimientos, con amargura, porque su padre la abandonó, y su mamá también, entonces, este, vive haciendo cosas que no, no están bien, por, por amargura, y toma las cosas ajenas, se roba todo, y entonces, pero un día, conoce del amor de Dios, y eso transforma su vida, transformó su vida, y ya no se lo voy a contar, porque, quiero que usted la vea, sí, vale la pena, vale la pena, sí, entonces, esa película, es de la misma, de los creadores, prueba de, prueba de fuego, prueba de fuego, cuarto de guerra, exactamente, son los mismos, sí, está muy bonita, ¿ya lo viste? sí, de hecho, de hecho, esa película, habla de cosas, de la identidad, como, como nosotros en Cristo, esa me, me impactó bastante, claro, cuando usted sabe quién es, sí, no depende de, de lo que le digan los demás, depende de usted mismo, porque es Dios el que, hace que usted sea, y no, le decía yo, entonces, ayer también me di cuenta, de una noticia, yo no sé si usted lo vio por ahí, dice, los 24 países, que, que votaron contra Israel, en la ONU, ¿sabe? se hizo un consenso, en la Organización de las Naciones Unidas, y se les, se, se llegó a un acuerdo, y el, el acuerdo era, juzgamos a Israel, ¿por qué? porque había quienes, este, acusaban a Israel, de ser una nación, super poderosa, y atacar a unos pobres palestinos, allí, que no tienen nada que hacer, que andan con resortera, ¿verdad? ajá, ajá, sí, entonces, malosos, entonces, este, empezaron a hacer eso, y dijeron, eh, vamos, a, a, a enjuiciarlos, a los israelitas, o, 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 o los dejamos, sí, entonces, este, 24 naciones, propusieron, o, o, se inclinaron, porque, se castigue a Israel, eh, de alguna forma, ¿cómo se llama?, se le haga un, advertencia, pero además, una amonestación, una amonestación, se le amoneste públicamente, como un, como un país, este, ¿cómo le diré?, pues, un país malo, pero un país, que es super poderoso, y que no tenía por qué andar haciendo eso, ¿cómo?, sí, sí, los que lo atacaron, fueron, fueron ellos, ah, ah, pero ¿sabe quiénes fueron los que, los que estuvieron en contra de Israel? Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China, y ahí están los chinos, Cuba, cualquier, ese, se lejanza, ay, Dios mío, este, Eritrea, Gabón, Indonesia, Costa de Marfil, Libia, Mauritania, este, Namibia, Pakistán, dicen, Pakistán, este, Filipinas, increíble, Rusia, como no iban a estar los rusos, Senegal, Somalia, Sudán, Uzbekistán, Venezuela, obviamente, obviamente, y ¿quién cree que está el número 24? ¡No! ¡México! ¿Está donde no deben estar? Amados, acaban de firmar sus sentencias, Dios mío, ayer, ¿se acuerda cuando Hugo Chávez dijo, odio a Israel? Desde mis entrañas. No, maldigo, dijo, maldigo, pues ustedes están diciendo lo mismo. ¡Ay! Entonces, mire, le paso la lista, si la quiere, se la acabo de leer, pero se la paso la lista, y usted va a ver el final, de todos eso, de todas estas personas, o de todos estos supuestos líderes, que se levantaron contra Israel, el día de ayer, en la organización de las Naciones Unidas. Y estoy seguro, seguro, porque Dios no ha perdido ninguna batalla, que van a ser derrotados. Así es. Dios está con ellos, con su pueblo. No es posible, no es posible que los mexicanos estemos en contra de Israel. ¿Qué te hizo Israel? Te dio al Señor Jesucristo. ¿Qué más querías? La bendición, de tantas bendiciones que ha derramado Israel. La salvación. Sobre todo el mundo, todas las naciones. ¿Sí? Todas las investigaciones, los inventos, no, 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 no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio hacia Israel? Pues es la ignorancia, pastor. No, no, no hay ignorancia, es la maldad. Es la maldad. Es la iniquidad, eso no es ignorancia. Yo te podría decir de mi abuelo que ignoraba que donde existía Israel, que yo le decía Tierra Santa y él pensaba que yo traía un puño de tierra. Y que la... No, 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 eso es ignorancia, lo otro es maldad, malicia. Pero todo lo que se siembra. Se cosecha. Sí. Tenemos que orar. A eso vamos otra vez. Nos hemos propuesto como iglesia, como cristianos, como creyentes, a clamar, a orar, ¿sí? Delante de Dios. Igual que lo hizo Nehemias, el día que, el día que supo que, que su ciudad, que Jerusalén estaba destruida, ese día, oró, ¿sí? Clamó, lloró, 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 y ayunó. ¿Y qué es lo que nos hemos propuesto? Esta semana, ayunar. Por cierto, ya no aguantaba yo. Ánimo, ánimo. Nosotros hemos propuesto el ayuno de Nínive, pero usted puede hacer un ayuno parcial, no, no tiene que ser hasta las seis de la tarde, si usted quiere ayunar de, de, de Facebook. Sí, sí, sí. De algo que le guste, sí, es un ayuno. Sí, algo que, que sea para usted un sacrificio, y este, y ponerlo, este, a los pies de Dios. A los pies del Señor. A los pies de Dios, y decirle, Señor, yo quiero sentir tu presencia, ayúdame, y, y, y empiece a orar por esta nación, por esta nación y por todo el mundo, pero, por nuestra ciudad. Señor, bendice mi ciudad, a la que tú me trajiste, porque yo nací aquí en Morelia, pero tú me trajiste aquí. A mí también. Ahora, si usted nació aquí, bueno, pues con mayor razón, pero, usted, me está oyendo usted en la Ciudad de México, si usted llegó a la Ciudad de México, ore por la ciudad, porque, porque Jeremías 29, 7, en Jeremías, capítulo 29, versículo 7, dice, orad por la paz de la ciudad, a la cual yo te hice llegar. ¿Qué? Yo te hice transportar. Jeremías 29, 7, porque en su paz, vosotros también tendréis paz. O sea, Dios es maravilloso, ¿o tienes? ¿Qué dice? Y procurar la paz de la ciudad, a la cual os he transportado, y rogar por ella, y Dios, y rogar por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. en su paz, vosotros tendréis paz. Entonces, esto es lo maravilloso de Dios, que Él sí responde a nuestras oraciones, que no estamos, este, ¿cómo le diré? abandonados. Abandonados. Tenemos un Dios poderoso. Y mientras nosotros oremos, clamemos, y lloremos, y lloremos, porque aquí ya, de verdad, de verdad, no queda más que llorar delante de Dios, pedirle perdón por lo que acaba de pasar, por esta nación, por esta nación de México, porque la maldición que ha acarreado, porque acuérdese lo que dice la palabra de Dios, yo bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Ay, santo Dios, yo, o sea, ahorita, la verdad, ayer cuando yo supe esto, no, me calentaban, pues ya somos dos, o tres, ya somos varios. Entonces, la verdad es que, eso sí, como dicen allá, como dijo alguien, eso sí calienta, ¿no? Pues sí. Pero vamos, vamos a ir a pedir una pausa, y regresamos, no, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente, en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es tiempo de despertar, el programa que impacta tu vida en todo tiempo, con el amor de Dios, escúchalo por el ciento cinco punto uno FM, Radio Fórmula Morelia, de lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución, para él no hay imposibles, es tiempo de despertar, porque al que cree, todo le es posible. Continuamos queridos amigos, buenos días, que no se le haga tarde, ya faltan doce minutos para la hora, bendiciones, bueno, trece, trece, robó uno, un minuto, bendiciones, felicidades, tenemos todavía saludos, saludamos con mucho gusto, a Rafael Cortés, y sus hijos, Carla y Rafa, ellos nos escuchan ahí, en el mercado de abastos, y a todos los del mercado de abastos, ya muchos ya se van a dormir, trabajaron toda la noche, saludos a mi estimado, Iván Ávila González, y a su papá, este, licenciado, Miguel Ávila, el chato Morse, Eloisa Hernández, a María Dolores X, a Néstor Calvillo, que manda una felicitación, y damos gracias a Dios, por la vida de la señora Alicia Calvillo, hoy cumpleaños, María Dolores X, sí, bueno, es que no le puso apellido, y le tenía que ponerle algo, ah, yo pensé que sí se apellaba, no, no se apellida X, bueno, hay unos apellidos muy raros, dos X, a todos los médicos y enfermeras, que siguen en la batalla, pastor, sí, es cierto, doscientos treinta mil muertos, reconocidos, que el mismo estado, ha dicho que no son todos, porque no están contabilizados todos, y que ayer yo veía en este, por ahí un comentario, que va más de medio millón, o sea, seiscientos sesenta mil personas, así es, esa, esos son, esos ya no van a votar, no, pues no, no van a votar, ya perdió ahí, así es, ¿a quién más saludamos? Sí, también saludamos con mucho gusto, a Gustavo López Guzmán, y a su hija Nayele, a Nancy, y Leticia Soto, y a la señora Gloria Bustos, así mismo también le envío un, un cordial saludo a mi esposa Herminia, a la licenciada Silvia Magaña Velásquez, sí, que se quedaron en casita, y, saludo dormido, sí, aquí dijo, le sentía que estaban dormidas, ahí, híjole, bueno, saludos, porque si no, este, no hay desayuno, bueno, estamos en el ayuno, sí, y le decía yo, entonces, porque me preguntaron ayer acerca del ayuno, este, está el ayuno de Esther, pero el ayuno de Esther es, extremo, extremo, yo le voy a confesar, solamente una vez he llevado el ayuno de Esther, una vez, wow, son tres días, tres días, pero sin nada, nada, nada de comida, nada de bebida, no, no, y el día siguiente yo hablaba en lengua, estudiante, en inglés, pero, pero, pan, agua, con la, Jessy, mi hija, Jessy, con, y Fernando, Benji, guay, ese día, nos tuvimos toda la familia, y, claro, teníamos alguna razón, motivo, pero, la verdad es que Dios contesta, solamente que si usted va a hacer un ayuno de esos, tiene que hablar con su médico, tiene que ver si no está tomando algún medicamento, por ejemplo, algunos que toman, este, para la diabetes, pues, es para disminuir el azúcar, y si no trae azúcar, que se disminuye, se va, se va a, se va a, se va a tener una hipoglucemia, es decir, se le va a bajar el azúcar, y va a tener problemas, entonces, mejor, mejor cuide si usted, si, si, la verdad, pero si usted quiere ayudar, pregúntele a su, a su médico, y con, y entrele con gusto, pues, con, con fe, porque sabemos que Dios, Dios bendice, a los que, a los que le aman, a los que le buscan, con sincero corazón, eh, la oración, el ayuno, la adoración, la alabanza, todo eso lo tenemos al alcance, y, el jueves, vamos a tener nuestra reunión, eh, el jueves a las seis de la tarde, seis de la tarde, el viernes a las seis de la tarde, el sábado a las seis de la tarde, y el domingo a las doce del día, si, alguien nos sugirió que, que lo hiciéramos a las seis de la tarde, el domingo, pero ya tenemos, como que toda la gente está, ya, este, para tomar sus precauciones, ya sea que vayan a votar antes, o van a votar después, pero, este, si, tenemos que ir a votar, sí, es una, una obligación, una obligación, responsabilidad, sí, es nuestra responsabilidad, entonces, va, este, entonces el ayuno, puede ser el ayuno de, de Daniel, el ayuno de Daniel, para las personas que, te digo, pueden tener algún problema, es nada más de, de, frutas, frutas, y verduras, verduras, nada más, y, y su agua, eso puede ser, y, y el, el ayuno de Nínive, que es hasta las seis de la tarde, o a las cuatro de la tarde, como usted quiera, como usted, como usted sienta, si ya siente que no llega como ayer, pasó, pasó lo que a mi paisano, que estaba cruzándose el río Bravo, iba para el norte, ¿no?, era de mojado, y ya cuando, este, cuando ya casi llegaba al otro lado, dijo, ya me cansé, mejor me regreso, ajá, pero debe de estar acompañado, de lo que es oración, si no, solo sería, si no, sería un traspaso, una malpasada, e iba a empezarte a doler la cabeza, y no, 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 pues, hagámoslo bien, y hagámoslo con fe, y hagámoslo creyendo a Dios, por un motivo, el motivo, el motivo es que Dios bendiga a México, así es, el motivo es que Dios nos dé sabiduría para decidir, sí, para decidir sobre qué, sobre lo que vamos a hacer en el día de las votaciones, ¿a quién elegir? pues, son elecciones peligrosas, así, así le llamé yo, hace, hace unos años, a una, a uno de mis, este, de mis reflexiones, elecciones peligrosas, dice allá en el proverbio 29, cuando la gente buena prospera, cuando los justos gobiernan, el pueblo se pone alegre, hay felicidad en el pueblo, pero cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste, mire, no vamos a poner adjetivos, ni en nuestros gobernantes, pero usted sabe lo que está pasando, y tenemos que orar, pues, entonces, esa es nuestra, eso es lo que podemos hacer, orar, ayunar, y todo lo que tenemos que hacer, e ir a votar, ¿por qué? no lo sé, usted tiene que decidirlo, tampoco le vamos a decir por qué, le decía yo, pero tenemos que votar, no por emociones, no, por principios, los principios son el conjunto de valores, y creencias, y normas, que orientan y dirigen, a una sociedad organizada, como la nuestra, como los cristianos, principios, conjuntos de valores, y creencias, y normas, que orientan y dirigen, a la sociedad, y por tanto, son el soporte, de la visión, de lo que queremos, de la misión, hacia donde vamos, y de la estrategia, de cómo lo vamos a lograr, el objetivo, que nosotros tenemos, en mente, o en nuestro corazón, ¿cuál es el objetivo de su vida? vivir, como dice, como decía el librito, de biología, este, nacer, crecer, reproducirse, y morir, no, eso no, eso no hacen los árboles, eso no hacen los animales, no, nosotros tenemos, un objetivo en la vida, y el objetivo, es que usted, ame a Dios, adore a Dios, y sea feliz, así es, el objetivo, es que usted sea feliz, y usted no esté, en sufrimiento, ni en dolor, Dios no le hizo, para fracasar, Dios no le hizo, para estar sufriendo, ay, es que aquí me tiene Dios, Dios no le tiene, usted ha decidido llegar allí, fue su decisión, son decisiones, y dice, buenas decisiones, tenemos buenos, buenos resultados, malas decisiones, malos resultados, obvio, obvio, por eso andamos en problemas, así que, estos principios, se manifiestan, y se hacen realidad, es decir, se notan, en nuestra manera de pensar, los principios, en nuestra cultura, pues, por decirlo, en nuestra forma de ser, nuestra forma, le dije, idiosincrasia, nuestra forma de pensar, de hablar, y de actuar, y de actuar, cuando usted tiene, buenos principios, usted, piensa bien, habla bien, y actúa bien, en consecuencia, ¿sí? porque, si usted tiene, malos principios, como los que estoy viendo por ahí, en este, en gente, de toda esta gente, que votó, que votó, contra Israel, ¿qué principios puede tener esa gente? y yo, sí públicamente, como, los argentinos, se, se quejaban, y decían, oye, che, no se vale, no se vale, no se vale, como no está nosotros, sí, 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 él dice, pues, si nosotros, amamos Israel, ¿cómo es que nuestra nación? Y, y, le piden perdón, públicamente a Israel, ayer mismo, sí, comunidades, eh, argentinas, pidiendo, públicamente, perdón a Israel, por, o sea, por decisiones que otros tomaron, no, sí, y son de los mismos, sí, son de los mismos, ahí va la, la guía, la cadeneta, Cuba, Venezuela, Bolivia, este, China, Rusia, eh, ya no le digo, sí, es una cadenita, sí, entonces, le decía yo, tenemos que tener principios, los principios cristianos, se resumen, como dijimos, en el gran mandamiento, por un lado el amor, y por otro lado, el resentimiento, pero nosotros, vamos por el lado del amor, ¿cómo, cómo dijimos? ¿de acuerdo, el, el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, con todo, con toda tu alma, con todo tu ser, amar a Dios, con todo, y a quién más, a tu prójimo, ¿cómo? como, a mí mismo, como a mí mismo, exacto, y lo decíamos muy claro, y hace un momento, no podemos amar al prójimo, si no nos amamos a nosotros, por eso, hay que recibir el amor de Dios, y como recibes el amor de Dios, recibe a Cristo en tu corazón, no se trata de religión, se trata de, de tener una relación con Dios, de Dios, bendíceme, si, perdóname, este, yo, he fallado, pero, pero hoy me doy cuenta, y te pido que, que me perdones, y que vengas a mi vida, envía tu Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, en nosotros, produce, ese amor, si, ese amor, que nos fue dado, por el Espíritu Santo, y que ahora podemos, dar, es de ese amor, que ya nos dio, al prójimo, a los demás, si, entonces, ese es, ese es el centro, el meollo de la cuestión, del cristiano, si, la filosofía, del amor, de Dios, y, y en segundo lugar, la gran comisión, porque, Dios nos dio, un gran mandamiento, Jesús, y nos dio, una gran comisión, y, y hacer discípulos, hacer discípulos, enseña esto, muestra esto, que yo te estoy dando a ti, haz que, tus hijos, tus hermanos, la gente, conozca también, para que, para que puedan disfrutar, del amor, y de la bendición, de Dios, si, no, no es egoísmo, fíjese que, este amor, no es nada egoísta, este, el amor es, generoso, para repartir, si, entonces, estos principios, cristianos, tienen un fondo, y son estos, el gran mandamiento, y la gran comisión, ganar almas, si, compartir, el mensaje, del evangelio, si, así que, tenemos, que tener principios, ya se nos hace tarde, pero, mañana, compartiremos, algo de estos principios, primero Dios, damos de gracia al Señor, Padre, te damos gracias, por esta enseñanza, que nos has dado hoy, en tu palabra, bendícela, y sellala, en nuestros corazones, de una manera sobrenatural, y que podamos Señor, tener en cuenta, tus normas, de conducta, y de fe, que aparecen, en la Biblia Señor, que seamos, hombres y mujeres, que te aman, que te respetan, y que te honran, bendice, a cada uno, de nuestros amigos, que esta mañana, nos escuchan, y si, y si hay alguien, que nunca, ha recibido a Cristo Señor, muéstrate propicio, hacia ellos, querido amigo, o amiga, si usted, es esa persona, solamente dígale, Señor, Jesús, perdóname, por todos mis pecados, me arrepiento, yo creo que tú eres, el Hijo de Dios, y te pido, que vengas a morar, en mi corazón, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, nos vamos, Andy, recuerda que Dios es bueno, y Él te ama, con amor eterno, Dios te bendiga, y te guarde, así es, nos vamos licenciado, que tengan un, excelente día, y recuerden que con, con Cristo, tenemos todo, así es, porque al que cree, todo le es posible, ore por nosotros, que nosotros oramos, por usted, y si Dios pone en su corazón, el deseo de sembrar, en este ministerio, de apoyarnos, económicamente, haga lo que Dios, les bendiga a todos, sean felices, sonrían, la vida es bella, en Cristo Jesús, hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo, se nos haga posible, es tiempo de despertar, por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos, en nuestra próxima emisión, espérala, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.